Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta serie de programas que está haciendo desde Abajo TV, mirando el segundo año de la pandemia, abriendo conversaciones sobre diferentes temas que tienen que ver con cómo está evolucionando la pandemia y cómo está afectando, digamos, a diferentes grupos poblacionales, marcando desigualdades que vienen históricamente en nuestro país, pero que se han profundizado con la pandemia. Hoy tenemos dos invitados especialísimos para hablar de trabajo y salud de los trabajadores en general en Colombia. Y digo dos invitados muy especiales porque, primero, son dos personas que han trabajado profundamente desde la perspectiva investigativa del tema, ligados toda su vida a procesos sociales, a movimientos sociales, ligados, digamos, a la salud en general, a los movimientos por la salud en Colombia, América Latina y el mundo, pero también con un énfasis en la salud de los trabajadores, ¿no? Acompañando también sindicatos, movimientos por el trabajo, etcétera, ¿no? Y esos dos invitados son profesores de la Universidad Nacional. El primero es Javier Ernesto Luna, profesor, como digo, de la Universidad Nacional. Bienvenido, Javier Ernesto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación desde Abajo. Muchas gracias a ti, Carlos Iván. Un gusto estar con ustedes. Y el otro invitado es Mauricio Torres, también profesor de la Universidad Nacional. Los dos doctores en salud pública. Bienvenido, Mauricio, a este espacio que es tu casa porque eres parte también de este colectivo desde Abajo. Hola, Carlos Iván. Y a la audiencia, un saludo cordial y qué bueno aportar acá en este proceso comunicativo que impulsa el equipo desde Abajo. Como les decía, digamos, el interés de esta conversación, de esta entrevista, es un poco conversar sobre el comienzo ya de este segundo año de la pandemia en Colombia. Entonces quería preguntar a Jairo Ernesto, ¿cómo está la situación hoy, pensando en un análisis global de el trabajo como dimensión humana importantísima y de los trabajadores en Colombia? Bueno, lo primero que uno tendría que decir es que la pandemia tiene dos caras. Una cara de ponernos de presente la importancia del trabajo en la sociedad actual, lejos de los discursos que habían dicho, pues, como que el trabajo había pasado a un segundo plano. Esta situación vuelve y emerge y nos coloca en que el funcionamiento de la sociedad está basado en el trabajo de las personas. Sin embargo, la otra cara es que todo esto muestra cómo las situaciones que de tiempo atrás se venían dando, desigualdades, se ven marcadas también en cómo las personas vivimos la pandemia de acuerdo al lugar que ocupamos en la sociedad y particularmente también al lugar en el trabajo en la sociedad. La pandemia nos colocó en frente a una situación de los trabajos desarrollados en el denominado sector esencial o los sectores esenciales, aquellos que no pudieron parar a pesar de la situación difícil que se estaba viviendo. Y pues allí, por supuesto, que resalta el grupo de trabajadores de la salud que le está poniendo el pecho a esta situación, pero también muchos otros que se empeñan en diferentes labores, por ejemplo, en la provisión de los servicios básicos, pero también en el suministro de alimentos y toda la cadena de transporte y demás. Todos estos trabajadores han tenido que seguir laburando en medio de esta situación. Hubo un segundo grupo, especialmente de sectores que estábamos más ligados a la posibilidad de adaptarnos a la condición de trabajo en casa o trabajo mediado por estas tecnologías. Y pues a nosotros nos ha tocado vivir esta situación desarrollando la labor en la casa con todo lo que esto puede conllevar de conflictos, trabajo-familia, familia-trabajo. Pero hay un tercer grupo de personas de lo que se podría decir, entre comillas, los sectores no esenciales, que lo que sucedió fue que vieron limitadas sus posibilidades de desarrollar su actividad laboral y tener ingreso. Estas personas usualmente están más vinculadas con sectores como el de la construcción o sectores como el de algunas otras actividades productivas que al verse impedidas simplemente han carecido de ingresos, muchos de ellos ubicados en el sector informal. Muestra esa gran desigualdad y pues dado que nuestro país no tiene unas políticas encaminadas a garantizar un ingreso de base ciudadana o algo por el estilo, pues ha sido muy grave. Entonces, esto quiero decir, el trabajo ocupa un lugar muy central en la sociedad, pero la manera de vivir la pandemia ha sido heterogénea y ha afectado más, pero de manera diversa, el mundo del trabajo. Seguramente los temas de bioseguridad mucho más ligados al primer grupo de quienes siguen trabajando en medio de la pandemia, de manera directa y cara a cara con sus colegas y con los clientes. O el segundo grupo que estamos en este teletrabajo más sometidos a condiciones, si se quiere, psicosociales más que de otro tipo, aunque algunas ergonómicas también. Y lo que es más grave, este tercer grupo, que lo que ve es impedido garantizar sus condiciones básicas de vida y que pues ha estado sometido a condiciones muy difíciles. Eso sería lo que quisiera anotar inicialmente. Gracias, Jairo Ernesto. Mauricio, mira que Jairo Ernesto, tratando estos tres grupos, ha introducido el tema de cómo están cambiando las condiciones de trabajo, cómo la pandemia está cambiando las condiciones de trabajo. En lo que ustedes han ido observando, estudiando, mirando en Colombia, en América Latina y en otras partes del mundo, cómo se ve esa transformación, digamos, de las condiciones de trabajo, del campo de trabajo por la pandemia y cómo está afectando a los grupos de trabajadores. Sí, Carlos, Iván, pues lo que hemos analizado es que, digamos, la pandemia ha profundizado procesos de transformación del mundo al trabajo que venían andando. Digamos que el proceso del trabajo remoto, del teletrabajo, del trabajo virtual, es algo que viene años atrás, ¿cierto? Y que el capital ha identificado como una posibilidad que podía generarle más réditos, hacer más explotación del trabajo. La pandemia profundiza enormemente eso porque desplaza a sectores laborales importantes hacia esa labor y la intensifica. Esa, digamos, es una tendencia que se marca en este periodo. La otra que se marca tiene que ver también con grupos laborales que están ligados a plataformas virtuales de trabajo. Y, por lo tanto, digamos que también se avanza en la organización del trabajo, que es estas formas laborales vía plataformas virtuales como, pues, el Uber o los domiciliarios, ¿cierto? Pero, pues, ese es un espectro muy amplio donde los trabajadores se conectan a esas plataformas y la plataforma organiza su trabajo. Con un eufemismo que han querido colocar allí de que la gente es emprendedora, de que es su propio empresario, pero sin una realidad concreta porque ahí existe una relación subordinada al trabajo. La pandemia, desde mi punto de vista, acelera, profundiza esa perspectiva del teletrabajo, el trabajo remoto, expande el trabajo a través de plataformas virtuales. Eso consideramos nosotros que va a ser parte del periodo de la pospandemia, que muchos de los trabajos que hoy se desplazaron al trabajo virtual remoto seguramente se van a quedar así, buena parte. Otras es posible que retornen, pero sin duda este periodo avanza en esas transformaciones del mundo del trabajo. Por ejemplo, lo que también se empieza a notar de que la pandemia también le muestra al capital, pues, que no son necesarios esos grandes espacios de infraestructura para congregar a la gente, y de hecho ya varios conglomerados empresariales han empezado a vender sus áreas de trabajo. Lo que denota que ya en la pospandemia están ubicando que va a haber un grueso de la población laboral de esas empresas trabajando en lo virtual. Y eso, por supuesto, va a traer unos efectos muy fuertes, lo que tiene que ver con el trabajo femenino, porque allí aparece la triple carga con mucha fortaleza, ¿no? La combinación del trabajo laboral con el trabajo doméstico, con el trabajo de cuidado, sumado a las violencias de género, que coloca en un contexto muy difícil a las mujeres trabajadoras. Y por otro lado, hay una pérdida de los límites del tiempo laboral con el tiempo de descanso, y una pérdida de los límites de los espacios laborales con los espacios domésticos. Es parte de lo que, digamos, ya se alcanza a prevenir estas transformaciones. Ok, Mauricio. Ustedes nos han hablado un poco de los impactos, de los cambios. Hablemos ahora de cómo ha sido la respuesta estatal, estatal y gubernamental, digamos, para enfrentar, digamos, estos impactos. ¿Cómo ha sido esa respuesta en Colombia particularmente? ¿Y cómo viene operando? Esa forma en que el gobierno ha marcado, digamos, la respuesta, teniendo en cuenta eso que Jairo Ernesto decía también, ¿no? Que el grado de informalización del trabajo en Colombia, pues, es altísimo, pero también allí hay otros sectores, digamos, los de los trabajadores esenciales, los de los trabajadores de la salud, los maestros, maestras, que tendrían que haber sido percibidos de manera muy temprana como sujetos para promover condiciones de bienestar, etcétera. Entonces, Jairo Ernesto, si me ayudas con esa mirada. Sí, con mucho gusto. Mira, nosotros, pues, lo que hemos encontrado es que esta pandemia se inicia desde los sectores de élite, que son los que pueden viajar en el ámbito internacional, y que los gobiernos en un primer momento se demoran en asumir las acciones de contención de la pandemia, que son tomadas de manera tardía, permitiendo, pues, que la enfermedad llegue al país, y pasa de estos sectores de élite a los sectores populares, y tiene un impacto muy diferencial en términos de enfermedad y muerte, pues, porque estos sectores populares del país son, pues, quienes tienen las peores condiciones para enfrentar, tanto desde un punto de vista de sus condiciones previas de comorbilidades o de situaciones que favorecen que la enfermedad sea más grave, como de las condiciones para asumir las medidas de control que se han venido dando, ¿cierto? Entonces, digamos que un primer elemento que uno podría decir es ese, que las medidas fueron tardías y fueron insuficientes para hacer una contención de la pandemia. Con eso, entonces, después se lleva a una acción de supresión que tiene que ver con todo esto de asumir la cuarentena y medidas más agudas. Pero, efectivamente, la posibilidad que la cuarentena haya sido eficaz en unos países más que en otros tiene que ver con si existían las condiciones para cumplir con la cuarentena. En países como el nuestro, pues, efectivamente, la gente no se iba a dejar morir de hambre metiéndose a sus casas sin qué comer y sin cómo satisfacer sus necesidades básicas, y por eso las propias medidas de supresión no han funcionado de manera eficaz. Tenemos un gobierno indolente, un gobierno que en medio de una pandemia lo que está es buscando profundizar en las reformas regresivas y lesivas para la población, que contrasta con las respuestas en otros contextos donde hay gobiernos, pues, que se deben más a sus poblaciones y que han desarrollado medidas que han resultado mucho más eficaces en esa medida. Entonces, digamos que lo que uno podría decir es estamos ante una situación donde el control de la pandemia y la acción gubernamental no ha permitido una respuesta eficaz y por eso nos situamos en el conjunto de América Latina, pero especialmente México, Brasil y Colombia, en los peores lugares del desempeño frente a la respuesta a la pandemia y a la gravedad de la pandemia. Y pues creo yo que esta respuesta social de movilización y de protesta estamos viviendo en estos días el reflejo de eso. A pesar de estar en una tercera ola, la población pues está en una crisis que no podemos aguantar y por eso tenemos que salir a protestar. Gracias, Jairo. Mauricio, se ha hablado en esta perspectiva de varias cosas desde el gobierno, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, del ingreso solidario para precisamente aportarle a familias que tienen relación sobre todo con el sector informal, pero también se ha hablado de grandes presupuestos para apoyar a empresas grandes, medianas, pequeñas, tanto del sector, digamos, industrial de servicios, pero también hacia el agro, ¿no? ¿Cómo has visto tú eso que plantea el gobierno frente a estos aspectos y cómo eso se ha estado moviendo y cómo lo perciben los trabajadores y trabajadoras de Colombia? Sí, eso, digamos, en los pronunciamientos de las organizaciones sindicales y las centrales de trabajadores pues ha sido fuertemente cuestionado, porque es lo que mencionaba Jairo, ¿no? Digamos que las medidas gubernamentales, por un lado, han buscado avanzar en reformas, elementos de reformas laborales, elementos de reformas personales. Ahora, pues, la propuesta de una reforma tributaria y también una reforma al sistema de salud, es decir, el gobierno ha aprovechado estas circunstancias y la declaración de emergencia nacional para incorporar medidas supremamente regresivas, lo que el movimiento social y el movimiento sindical ha rechazado profundamente. Por otro lado, esas medidas han favorecido, las medidas económicas duras realmente han favorecido a los grandes conglomerados empresariales y al sector financiero, como suele ocurrir. Lo que denuncian los pequeños y medianos empresarios es que realmente la posibilidad de acceso a créditos largos es mínima, es nula, ¿cierto? Entonces, realmente se han visto fuertemente impactados en ese sentido. Y el tercer aspecto que quería mencionar tiene que ver precisamente con lo que preguntabas, Carlos, las medidas de apoyo económico que hace el gobierno nacional a la población, ¿cierto? Y realmente no se sale de la línea que han venido teniendo las políticas sociales de décadas atrás, que son visiones supremamente focalizadas, ¿cierto? Que es uno subsidio a la población más marginal, que además resultan ridículos porque se ha movido entre un monte de 80.000 y 160.000 pesos mensuales, que pues, eso sabemos, es un dinero muy escaso para realmente poder sostenerse un mes una familia. Y por eso se ha contrapuesto a esa política la idea ya generalizada e impulsada por el movimiento sindical y por el movimiento social de que se configure en el país una renta básica universal. Es decir, aquí lo que realmente necesitamos es un sistema de protección social universal que llegue al conjunto de la población, ¿cierto? En sus diversos aspectos. Y un elemento de esa protección universal es la renta básica universal. Y eso es posible, ¿cierto? Eso es realizable, digamos, no es una utopía, no es una cosa loca proponerla porque pues le permite a la gente contar con dinero precisamente para generar consumo. Entonces creo que esos son como los aspectos que por un lado el gobierno han puesto y por otro lado el movimiento social y sindical ha respondido y creo que en el paro que ha iniciado esta semana esa idea se sostiene, ¿no? La bandera de la renta básica universal, el rechazo contundente a la reforma tributaria, el rechazo contundente a la nueva reforma del sistema de salud que busca profundizar pues el oligopolio de las aseguradoras y fortalecer el mercado de la salud como hemos vivido tiempo atrás y que, bueno, no toca ese aspecto pero nosotros también lo decimos, el negocio de las administradoras de redes laborales, ¿cierto? Que es un aspecto que poco se discute pero que también tiene muchas implicaciones y en el marco de la pandemia las ARLs han evidenciado su falta de compromiso con la protección de la vida y de la salud de los trabajadores y las trabajadoras. Estamos en un contexto que ustedes han planteado digamos que más o menos el país o por lo menos los sectores digamos que más han sido afectados nos han identificado bien. Primero una epidemia que se nos dijo democrática los primeros meses que realmente pues no es democrática, ¿sí? Porque desde el lugar que todo esto esté situado en la estructura social los más vulnerables, las más vulnerables han sido realmente los que están muriendo, los que se están enfermando, los que tienen, los que se salvan y tienen posteriormente procesos, secuelas que permanecen en la salud física, mental, etcétera, pues están marcados por esas vulnerabilidades, ¿no? Pero por otro lado una respuesta gubernamental que parece estar centrada en resolver problemas de los grandes capitales, de las grandes empresas agroindustriales, de servicios, etcétera, y que poco está llegando a efectivamente formar parte de la resolución de las crisis de las poblaciones más afectadas. Quisiera como que esta última parte del programa Demonios esté dedicado a una cosa que desde abajo también estamos movilizando mucho que es en este escenario tan complejo y tan duro, tan negativo, cuáles son las potencialidades, cuáles son las posibilidades que tenemos. Tú, Mauricio, ya abriste ahí una perspectiva con lo del paro, pero quisiera que aquí ya ustedes dos se compartan la respuesta en términos de los actores que hay allí, los sindicatos, los movimientos, los campesinos, las mujeres, en referencia a este aspecto fundamental que es el trabajo de la gente. ¿Qué están visualizando ustedes? ¿Qué posibilidades están viendo en el país para enfrentar este escenario tan complejo y negativo que se evidencia en el mundo del trabajo? Bueno, entonces yo lo que diría es que lo que esta situación nos plantea es, primero, la necesidad de mirar que la salud es una sola, la salud es la salud del ambiente, la salud de los seres vivos y la salud de los seres humanos. Entonces, seguramente que se pueda ampliar un margen de conciencia sobre la necesidad de un cambio radical de modelo de desarrollo que implica atender la crisis ambiental, la crisis sanitaria, pero también la crisis social que tenemos. Cada vez mayores sectores alrededor del mundo asumen la importancia de hoy en día hacer una transición hacia una sociedad distinta, una transición que es una transición energética, pero que también debe ser una transición social y política que nos permita construir un mundo distinto. Hoy, salvarnos implica también el fortalecimiento de los vínculos de solidaridad en el conjunto de la sociedad. Por supuesto que vamos a habernos enfrentados a quienes quieren profundizar en el actual modelo, pero pues el crecimiento frente a eso, un movimiento de resistencia y la necesidad de fortalecer esa conciencia que necesitamos realmente una transición hacia un mundo distinto. Yo diría que ese es como el elemento crucial de esta crisis. Creo que no es de poca monta, sino es una crisis profunda de la sociedad frente a la cual debemos reivindicar nuevamente propuestas que den un viraje a la actual orientación que tiene la sociedad hacia la construcción de una sociedad distinta como camino realmente de salida a la crisis civilizatoria que estamos viviendo. Yo dejo por ahí para que Mauricio apuntale pues elementos en este cierre del programa. Sí, lo que dice Jairo me recuerda con mucha fuerza a esa consigna que se acuñó desde el comienzo de la pandemia, que es que no podemos volver a la normalidad porque era precisamente esa normalidad la que nos afectaba, ¿cierto? Yo creo que esa es una consigna potente, es decir, no podemos pretender a estar igual que antes de la pandemia porque ahí están las bases, las causas precisamente de la propia pandemia. Entonces digamos que la sociedad sí debe preguntarse y replantearse la relación con la naturaleza, replantearse su perspectiva hacia dónde va y reconsiderar y reestructurar precisamente ese producto civilizatoria como un asunto estratégico. Ya digamos en lo que tiene que ver con las dinámicas de la sociedad colombiana, pues digamos que esta semana lo motiva a uno, lo motiva en el sentido en que uno ve alta expresión de protesta social, de movilización social, es decir, la gente realmente está tocada, está afectada, está indignada, está imputada y eso pues es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos una sociedad que se indigne frente a las medidas de estos gobiernos, frente a las decisiones de las élites que siempre van en contrariedad de los bienes comunes, de las necesidades en general de la gente. Ahí creo que hay que seguir madurando, creo que se han dado procesos de confluencia importante alrededor de las dinámicas del paro nacional, pero creo que necesitamos como movimientos sociales y organizaciones sociales articular al máximo las confluencias. Necesitamos un paraguas que nos permita articularnos, es decir, es necesario romper la fragmentación que da a veces la movilización social, que es muy sectorial o muy temática. Sin duda, la apuesta por un nuevo tipo de sociedad, por un nuevo tipo de modelo de desarrollo, de modelo de proceso de producción, podría ser un norte articulado, ¿cierto? La misma idea que hemos movilizado nosotros de la lucha por un sistema de protección social universal, en el sentido que ahí confluyen temas de todo tipo, de educación, de salud, de alimentación, de trabajo, de pensión, podría ser un paraguas interesante. Entonces creo que hay que estar optimistas en el sentido en que nuestra sociedad está movilizándose, está protestando, está pronunciándose, pero necesitamos fortalecer los procesos de articulación y la capacidad de una agenda común que permita finalmente dar un salto, ¿no? Un salto real que nos dé capacidad de poder para hacer los cambios que esta sociedad requiere e ir en otro camino. O sea, no podemos seguir por este camino que nos ha impuesto el capitalismo porque vamos hacia el abismo. La pandemia es una expresión de ello. No se puede interpretar simplemente como un asunto causal de la aparición de un virus que ocasiona esta enfermedad, ¿no? Hay una base explicativa estructural que tiene que ver precisamente con estas dinámicas que el capitalismo ha generado entre la sociedad y la naturaleza que tienen que ser profundamente replantadas. Quisiera cerrar planteándoles que cada uno envíe un mensaje a los trabajadores y trabajadoras desde abajo que están hoy en esta coyuntura y que además en la coyuntura del paro pues están también ahí en la primera línea, ¿no? ¿Qué mensaje les enviarían ustedes a esos trabajadores y trabajadoras de Colombia frente a lo que ahora están viviendo? Pues a mí me gusta mucho una campaña que he visto por estos últimos días del 99% Podemos Más. No podemos seguir en la lógica que una pequeña minoría que ha sido la élite dominante y que ha sufructuado las riquezas y ha expoliado y explotado a nuestra población sea la que siga ejerciendo su poder y su influencia autodestructiva porque la destrucción del ambiente y de la destrucción de la sociedad nos deja sin futuro. Y en ese sentido necesitamos recuperar la voz, la fuerza, la voluntad de ese 99% que somos los demás para dar de un viraje a esta sociedad. Entonces necesitamos la participación de todos y todas, que nadie se quede atrás. Gracias Jairo, Ernesto. Mauricio. El mensaje que me haría sumándome al que plantea Jairo es que los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, la gente en general, tenemos que creer que es posible generar cambios, que es posible construir otro tipo de sociedad, que es posible que estas enormes expresiones de solidaridad, de comunitarismo que ha delgado la pandemia se potencien y a partir de ahí transformemos profundamente esta sociedad para hacerla una sociedad igualitaria, que reconoce la diversidad y genera el respeto por los otros y las otras. Se reconoce una sociedad multicultural, pluricultural, que reconoce esa enorme riqueza y el mensaje es que creamos, creamos que es posible esos cambios y que para eso necesitamos fortalecer nuestros procesos de organización y de movilización. Mauricio, Jairo, Ernesto, muchísimas gracias de verdad por estar en esta conversación. Seguramente después tendremos oportunidad de otras conversaciones para profundizar aspectos específicos. Muchísimas gracias desde abajo, desde Demonios la serie y deseando que el paro siga y que tenga estos ideales que ustedes han puesto en sus mensajes finales. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias.